¡Suscríbete al canal! Ahí estamos a Ronaldinho, a Dani Niño, a Orbelin Pineda o Sinedine Pineda, como quieran verlo. Y ese tipo se acaba de lesionar. Venga, venga, venga. Ya desde el principio todos a la tarde. Buena para las tácticas. Luego lo veré. Dale, Osorio. Venga, el primero. Restéjalo como si no hubieran mañana. Es el primero de muchos. ¿Quién fue? Osorio, ¿no? Venga, Ricardo Osorio. Ya dejen de pasearla y todo mi equipo no sé qué está haciendo. Venga, venga, venga. Oh, casi la falla. Casi la falla. Oh, casi la falla, el maldito. Venga. Dos. Dos. Miren, cuando vi ahí, ¡pum! Dijo, ya la falló. Venga, 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 venga. Vamos, tenemos que jugar. ¡Uy, cómo le pegas así! ¿Cómo le pegas así? Dios mío. Dale, dale. Sin embargo, la falló. Eso más. Venga, ahí. Osorio otra vez. Osorio otra vez. No, manches. Te lo quita con el muslo. ¿Eso qué? Ahora. Se viene hasta el otro lado. Casi en la cancha. Para el lugar, ¿no? Venga. El 3 a 0. 3 a 0. Les estoy haciendo lo más simple. Que es casi me meto a la... El área chica. Pero tenemos que meter 6 goles. Simplemente. Esa es la excusa. Venga, venga. Pusión arma. Venga, Ronaldinho. Dale, Diño. No te quieras burlar al astro brasileño. El OG brasileño. No, manches. ¿Qué está haciendo mi defensa? Ahora tenemos que meter 7 nada más. Está solo. Sepúlveda. Sepúlveda. Venga. Cuatro. Cuatro. Necesitamos... Uno. Dos. Más. Ah, no. Tres. Diablos. Venga, venga, venga. Venga, venga. Antes de irnos. Antes de irnos. Ya corriste. Sepúlveda. Te he quitado uno. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Tú solo. Machesín. No puede ser. No puede ser. Cinco 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 Cinco, cinco a uno Venga, uno más Uno más y empatamos Uno más y empatamos Dale, dale, dale Mira, mira Rubio solo Rubio solo Marchesin 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 Escobosa Ah, también quiere buscar ganar Venga Rubio Venga Uno, uno más Uno, necesitamos uno más Solo uno Sí, sí la alcanzamos En el 62 Venga Ronaldinho El astro Ronaldinho Por favor Por favor Aparte ya está súper cansado Ronaldinho Ay, Ronaldinho Lo pudo hacer Al último Sí, báilanos 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 Dios Mío Ah, por Dios Ven eso Como Ni Marchesin Pudo parar eso Dios mío Sé que No, fue un gran golazo Pero Dios Al 80 Otra vez Lo hice Otra vez Lo hice Apagué El maldito Xbox A ver Si lo prendemos Ajá Se tarda en prender Ah no Ya se apagó No hay señal Y si nos volvemos a meter Dime que está bien Venga Sí Ya no lo vuelvas a apagar Luis Oh 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 Venga Qué mele ¿Qué es eso Ronaldinho? Se acabó Cinco minutos Le va a agregar Venga Venga Vamos a Cambiarnos a la Nubi Táctica Que es cinco abajo Bueno Cinco Cuatro Uno En la Nubi Táctica Venga Se le fue Se le fue No manches No manchen No manchen Volpi ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 me juegues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No 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 puede Empatamos No Bueno Si yo pude hacerlo Porque No Gallos Así que Tienen que hacer esto A fuerzas Si yo pude Gallos también Hashtag Si yo pude Gallos también Así que bueno Espero les haya gustado esto Like por el screen En serio Soy Oscar De aquí te mando un saludo Adiós ¡Gracias!